La carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se los he dicho a ustedes, y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús decía también a los discípulos, Había un hombre rico que tenía un administrador al que acusaron ante él de malversar la hacienda. Lo llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Entonces el administrador se dijo para sí, ¿Qué haré? Pues mi Señor me quita la administración. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me despidan de la administración. Y convocando a uno por uno a los deudores de su amo, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi Señor? Él contestó, Cien medidas de aceite. Toma tu recibo, le dijo. A prisa, siéntate y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Él respondió, Cien cargas de trigo. Y le dijo, Toma tu recibo y escribe ochenta. El Señor cuando lo supo, alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente. Porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!